Dar a los diputados locales la posibilidad de reelegirse y reducir en 35% las prerrogativas públicas a los partidos políticos serán algunas novedades para el proceso electoral local 2019, cuando se renovará el poder legislativo. Lo anterior lo dio a conocer Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso, al anunciar que cuando arranca el periodo ordinario de sesiones, comenzarán a revisar el marco político electoral para actualizarlo, tomando en cuenta la experiencia del proceso electoral 2018, cuando se eligió a las autoridades de los 11 ayuntamientos. Martínez Arcila anunció que también están valorando una serie de propuestas para modificar la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado, entre otras cosas para dar más certeza al procedimiento de la reelección de alcaldes que ya se utilizó en 2018 y de diputados locales que entrarán en vigor para la elección local de 2019 que inicia en enero. Recordó que en la elección de presidentes municipales hubo confusión para saber quién debía emitir los lineamientos relacionados a la reelección de los alcaldes en funciones. En esta ocasión fueron autoridades del Instituto Electoral las que dieron las reglas mismas que fueron ratificadas por la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal. Respecto a las prerrogativas de los partidos políticos, el diputado panista recordó que desde septiembre de 2017 fue aprobada una reforma para disminuir las aportaciones que se realizan a las fuerzas políticas en torno al 35%. Explicó que las prerrogativas de los partidos políticos derivan de los procesos locales. Para el caso de 2019, cuando habrá elección local, dependerá de los porcentajes de votación obtenidos por cada partido. Dentro de la reforma aprobada en 2017, destacó que los diputados establecieron consideraciones particulares en la reducción de las prerrogativas públicas a los partidos y el ahorro por ese concepto será de 35%, unos 18 millones de pesos anuales y no del 60% que proponía la iniciativa. Sin voto no hay dinero, impulsada por el legislador independiente Pedro Kumamoto. De acuerdo con la reforma, la bolsa que actualmente es de 50 millones de pesos, utilizará ahora una fórmula que consiste en multiplicar el 65% de la UMA por el 65% del listado nominal. El dinero ahorrado quedará a disposición del Estado para el redireccionamiento correspondiente, de acuerdo con el diputado Eduardo Martínez Arcila. Dijo que los trabajos legislativos para la reforma política deberán estar listos a más tardar el 6 de octubre, tres meses antes del 6 de enero, cuando se dé inicio el proceso electoral para que por ley puedan entrar en vigor en la elección de diputados, para lo cual ya se coordinan con las autoridades del Instituto Electoral de Quintana Roo y del Tribunal Electoral del Estado.